Sí, sí, por supuesto que voy a jugar. Y no veo la hora de entrar a esa cancha el martes porque lo que estoy viviendo es para lo que me esperé la última vez. Es para lo que viví toda mi vida. Y es el día de hoy que sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar. Porque amo este deporte. Pero bueno, creo que es difícil también lidiar con tantos dolores y querer hacerlo tan bien como siempre me tocó hacerlo. Pero bueno, ojalá que tenga un lindo día el martes. Me tocó jugar con un amigo. Creo que no podrá. Gracias. 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 Gracias.